En la oscuridad Brieamos aún más fuerte Y sabemos la verdad No poder de tu amor No hay nada que temer Ni tu vida has vencido Ni nada más puedo hacer Ganaste por la cruz Te has dejado por mi salvación Estoy callado por tu gran amor Como salvo, salvo En tu gloria a Dios Brieamos tu amor En todo el mundo Soy la sangre de Jesús Me salvo por la cruz Fuente mis pecados Me dio la autoridad Y nada te interesa Nadie me puede separar de ti Te has dejado por mi salvación Estoy callado por tu gran amor Tu amor Como salvo, salvo En tu gloria a Dios Brieamos tu amor En todo el mundo Y vamos a salvo, salvo En tu gloria a Dios Brieamos tu amor En todo el mundo Suscribete a Dios En tu gloria a Dios Buscarremos ante ti Señor En tu gloria, brindamos tu flor en todo el mundo. Vamos ahora, en tu gloria, tu gloria. En tu gloria, brindamos tu flor en todo el mundo. ¡Gracias!